Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles esta maceta donde he asociado dos cultivos. En este lado tengo ají limo, cuya planta tiene cerca de cinco meses de vida. La primavera ha sido cultivada durante el invierno y ahora que nos encontramos ya finalizando la primavera, ha empezado a crecer más rápido. Tiene un tamaño pequeño, tiene cerca de 20 centímetros. Y esto se debe a que, como les dije, fue cultivada durante el invierno y las bajas temperaturas han desacelerado su crecimiento y desarrollo. Y en este lado tengo plantas de vainita que tienen aproximadamente tres semanas de vida. Han sido sembradas a partir de semillas. Tengo tres plantas. Y lo que he hecho es asociar estos dos cultivos para poder observar si se van a beneficiar durante su crecimiento o si va a generar competencia. Hasta el momento la vainita ha crecido mucho más rápido que el ají. Sin embargo, en el ají se está observando en estos últimos días que en los brotes ya se están formando los botones florales, los cuales todavía son muy pequeños. Esto puede deberse tanto a la asociación con la vainita como al incremento de las temperaturas. Ya que, como les dije, en unas semanas ya vamos a empezar la estación de verano. Estación que es la adecuada para el crecimiento de todo tipo de ají. Luego de siete días más se ha iniciado la floración de las vainitas. Vemos como nuestras plantas están llenas de flores que en los próximos días van a cuajar y desarrollar las vainas. En cuanto a nuestro ají limo, si bien se siguen desarrollando los botones florales, todavía no hay apertura de las primeras flores. Hasta el momento están creciendo mucho más rápido las plantas de vainita que el propio ají limo. Luego de dos semanas vemos como han crecido todas las plantas. Esta es la planta del ají limo y acá tenemos las plantas de las vainitas, las cuales ya se encuentran desarrolladas y listas para su cosecha. Es por eso que voy a empezar cosechando las vainitas que ya están bien desarrolladas. Es decir, que tienen un tamaño alargado y todavía no se han engrosado para desarrollar los granos. Ya tengo mi cosecha de vainitas y ahora voy a extraer las plantas desde la raíz. Entonces, estas son mis plantas de vainita que he extraído y que ahora voy a incorporar al sustrato. Lo que voy a hacer en primer lugar es aflojar el sustrato de la maceta con cuidado de no dañar las raíces del ají limo. Voy a amontonar todo el sustrato a la altura de la base del tallo del ají. Y ahora lo que voy a hacer más que nada es picar la planta de la vainita en los trozos más pequeños que pueda y colocarlos encima del sustrato. La vainita, al ser una leguminosa, se asocia con algunas bacterias dentro del suelo y capturan el nitrógeno del ambiente llevándolo al mismo sustrato. Además, en su contenido también tiene nitrógeno que también estimula el crecimiento de la planta. El nitrógeno es un elemento que necesita la planta para poder desarrollar el follaje. Ya he picado toda la planta y ahora voy a tratar de enterrarla dentro del sustrato para que empiece a descomponerse. Y para finalizar voy a realizar un buen riego al contorno de la base de la planta sin aplicar directamente en el tallo. De esta forma va a empezar a descomponerse nuestro abono verde y le va a dar nutrientes a la planta del ají limo. Con esto ya he terminado la asociación de vainita con ají limo. Voy a esperar algunas semanas más para observar si esta asociación y abonamiento ha sido el adecuado y ha estimulado mucho más el crecimiento de nuestra planta de ají limo. Con el transcurso de las semanas ya varios frutos han cuajado y están empezando a desarrollarse. Vemos como tienen un tono color negro en un lado de ellos. Todavía están en desarrollo. Tenemos tres frutos en desarrollo. Además de las flores que se están desarrollando en los extremos. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad.